La presión creo que siempre ha existido acá, porque desde que empezó el campeonato en Melgar fue con la idea de lograr el título y bueno, siempre hemos tenido la presión de por arriba y de ganar los partidos, así que creo que eso no va a ser nada diferente ahora. Como siempre, vemos bastantes videos de los rivales y esta no ha sido la excepción con mayor razón aún, así que sabemos, más allá de que creo que cada uno ha visto los partidos del campeonato, sabemos dónde están sus fortalezas, pero también dónde están sus debilidades. Se nota que son un grupo que se comprenden bien y creo que eso es la mayor virtud de este municipal, más allá de que tenga buenos jugadores e individualmente también sean muy fuertes. Bueno, la verdad que no va a ser un partido fácil, la vamos a tener muy complicada por la cancha, por el rival, por el ambiente, pero sabemos que nos jugamos más que una final, si queremos todavía pelear el título tenemos que sacar los tres puntos allá. Es un equipo que pelea todas las pelotas, que siempre va seguro a las divididas, que tiene un delantero que la está metiendo y bueno, tiene jugadores individualmente que pueden complicar. Bueno, sí, al local le han convertido muy pocos goles, pero bueno, nosotros tenemos que no fijarnos en estadísticas, todos los partidos no van a ser iguales y nosotros tenemos una mentalidad positiva y que vamos a salir a ganar ese partido.